Buenas noches, amiguitas y amiguitos. Con ustedes, Francisco Ábalos, el poeta de Zahaguayo, que les da las gracias por tantos buenos comentarios que hacen hacia mi poesía y hacia mi persona. Se los agradezco de todo corazón. Este es mi poema del día de hoy, que se titula Beso Apasionado. Y dice así, Y que se encuentren tus labios con mi boca, para impregnar mi alma. Mi alma de jardín. Mujer, tú eres el amor, el amor de siempre, pues me comprendes y me toleras mi genio calcinante, y mi pasión sin límites de amar. Tú eres ya de mí como la estrella del cielo luminosa. Que por más oscuro que parezca, de él eres el adorno más precioso. Así es mi mujercita buena, y te amo, y me siento muy dichoso. Sí, mi chiquilla, bella de mis días, quien comparte mis derrotas y mis alegrías. Tu dulce beso apasionado, yo con tenerte a ti, el cielo, el cielo he ganado. Mi florecita del jardín. Quien tuviera la dicha de que en pareja, de que en pareja llegara nuestro fin. Y así partir los dos dichosos, y en procesión filial, al Señor de los cielos. Al Señor de los cielos, visitar, y que él nos permitiera con él, con él quedar. Gracias.